La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del tiempo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida Hola, 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 bienvenidos a todos Son las 8 y las 8 de la noche Estamos aquí en vivo por Nacional Rock Con una invitada muy especial Ya está ahí, del otro lado, en la pantalla Se sonríe Se ve una biblioteca atrás Bueno, vamos a meternos en la vida de Elena Roch La talentosa artista ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te encuentro hoy? ¿Cómo es tu día de hoy? Ay, si te cuento todo lo que hice, te infartás A ver, tirate tres o cuatro cosas sobresalientes Bueno, visité mucho a mi mamá Que estuvo con una situación medio fea Entonces estuve ahí con ella Arreglando cosas de la casa de ella Llevé a Bahía tempranísimo a la escuela Muy bien Después llevé al chiquitito, al otro chiquitito Cociné Después hice un poco de gimnasia Hice muchas cosas administrativas con la computadora Traté de estudiar un poco Hablé con mis hermanos Bueno, un poco de todo Tenés una vida que por momentos va por los carriles normales De todo el mundo ¿Cómo? Por supuesto Bueno, bueno, bueno Claro Con cierta organización Con cierta... Con un método Llevas adelante más o menos tus cosas Tratás de organizarte No es un caos, al menos No sé A veces te parece que es un caos Cuando uno tiene chicos Y te tenés que ocupar De llevar Traer De que estén bien De que coman De que comen De ir a comprar las cosas Bueno, todo eso lleva un tiempo Una organización Complementarnos con mi pareja Por ejemplo A ver Que los dos podamos hacer Las cosas que necesitamos hacer Para el trabajo Para lo que nos gusta Y todo eso, viste Como los dos somos artistas No hay un orden Porque nunca sabes Que es lo que va a pasar El día siguiente Viste Tal cual Tal cual Vos recién mencionabas Que comen tus hijos ¿Estás atenta a eso? Digamos A toda esta especie De vuelta a lo natural Si se quiere Estar poniendo el acento Un poco En los alimentos Y hace muchos años Que nosotros Antes de tener hijos Comenzamos a A ser súper conscientes De dónde provenían Los alimentos Que consumíamos Qué queríamos consumir Por qué consumíamos Entre un poco de ética Entre un poco de Qué me hace bien Sí No sé Por decirte un ejemplo Cuando estaba haciendo Evita en Londres Me agarró un reflujo Terrible Que terminé Estando afuera Del espectáculo Por diez días Y que no era Ni más ni menos No era esfuerzo vocal Nada Eran nervios Que me habían comido Y que estaban explotando En ese momento Y que me quemaron Las cuerdas vocales Claro Tenía que ver Con el cambio de alimentación Con todo ¿Viste? De ser súper carnívora Pasé a comer Arroz todos los días Vivía sola No sé No tenía una conciencia De qué era lo que me hacía bien Qué me daba energía Qué tenía Qué era lo que era Importante consumir Y de dónde De dónde venían los alimentos Entonces a partir de ahí Empecé a hacer como Una dieta un poco Súper consciente A informarme Y después bueno Cuando vienen Los chicos Ahí es como Bueno Más fuerte todavía ¿No? Porque es el crecimiento Y quizás la dieta Que llevo yo No tiene que ser La misma que llevan ellos A veces es difícil Digamos Cuando El artista Estoy pensando En tu caso Específicamente Con protagónicos Tenés que estar ahí Al mango En el centro Del escenario Siempre con un auditorio Expectante Que está ahí Que te viene a ver Y todo eso Genera En la mayoría De los casos Mucha movilización Interna De todo tipo Desde ansiedad Desde Bueno La autoexigencia Que las cosas Salgan bien Y Muchas veces Bueno Eso va en contra Del orden De tu vida Particular ¿Viste? O sea A mí me ha pasado Puntualmente En situaciones De De exigencia Artística Que mi vida Personal Se desbarranca Un poco Porque no puedo Estar Al mismo En la misma Sintonía ¿Viste? Como que la Tengo que arruinar Yo de alguna manera La cosa ¿Viste? Y estaba pensando En eso Vos De repente Con esta especie De gastritis Protagonizando Una obra Tan importante Con tanta responsabilidad Esas obras Que son monumentales Con una inversión Gigantesca Como se hace afuera Qué locura Sí Es La verdad Es que yo Fui bastante inconsciente En el En el vivir En la vivencia De lo primero Que me tocó hacer Que fue Vita en Londres Fui a vivirlo Y no pensaba Ni si Lo iba a hacer bien Si me iba a tener Buenas críticas Iba a venir gente No sé Yo fui A trabajar A hacer lo que a mí Me gustaba hacer Hacerlo lo más Perfecto posible Pero porque no Para llegar a la perfección Sino porque a mí Me gustaba ese camino Y en el medio De todo eso También tuve Situaciones personales Y también En un momento Mi papá Había sufrido una CV Hacia unos años Y ellos iban a venir Y yo estaba muy nerviosa La verdad Creo que eso fue un poco Lo que me detonó En ese momento Que mi papá Y mi mamá Se tomaran un avión Mi papá Como tenía Semiplegia Que pudiera estar Bien cuidado Que no le pasara Nada en el avión Porque era la primera vez Que subía un avión Después de haber tenido La CV Y bueno Mil cosas Y la emoción De tenerlos a ellos Viéndome De hecho Me equivoqué Cuando casi Me dio toda la letra No llego por mi argentina Cuando ellos me estaban Hablando Me estaban viendo O sea Fue muy fuerte Entonces creo que En ese momento Caí En lo fuerte Que era estar ahí Y lo importante Y ahí se me arruinó todo Sí Qué loco que es eso Pero por ahí Me imagino que Estando en presencia Con tus padres Ahí cerca Es como que te volvés Una niña ¿No? Por ahí Vulnerable Sí Total Empezás a ser Elenita Roger ¿No? Elenita Sin Roger y todo Elenita Otra vez ¿Viste? Sí A mí me ha pasado Salvando las distancias De De todo De toda la anécdota Tuya Llevémosla a otro Plano un poco más Doméstico Pero cuando Cuando viene alguien Viene a verme Algún concierto O algo Y yo sé que vienen Ya sea pariente Amigo Lo que fuere Y que me empiezan Como a whatsappear ¿Viste? Estoy estacionando el auto Acordate Me reservaste la entrada ¿Viste? Empiezan Esas pequeñas cositas ¿Vos sabés que después Cuando estoy en el escenario Estoy pensando Digo ¿Habrá estacionado el auto? ¿Lo habrán dejado pasar? ¿O lo echaron Dos patovicas De la puerta del teatro? ¿Viste? Es como que Es En definitiva Son cosas amorosas Que pasan Pero que Son perturbadoras Para el laburo de uno ¿No? Sí, re De todas maneras Igual yo allá Era una burbuja Como en Inglaterra No fue como Cuando fui a Estados Unidos Que muchos argentinos Viajaban Era más fácil Para ellos Ir a Nueva York Cuando yo estaba En Inglaterra La verdad es que No vino Toda la farándula La gente del ambiente O sea No había nadie La verdad Es que Los que estaban Viéndome En Evita En Londres Era la gente Que iba A Nada A los turistas Y como no había Nadie conocido Yo salía Como con una paz Con una Claro, claro Con una serenidad Yo salía A hacer mi trabajo Y no estaba Con el pensamiento Uh, mirá Estaba fulano Viéndote Y justo esta parte Que a vos te gusta Te salió mal O Viste, no Ni siquiera me daba cuenta Si me salía algo mal O bien Era como Yo fluía Vivía Me metía En esa burbuja De esa obra Y volaba Volaba Mi cabeza Me iba Me iba Entonces no Esa sensación En esos momentos No la tenía Pero la recontra Tengo lo que vos decís Eso de decir Estás por salir Y tenés Los mensajes Donde tú No encuentro mis entradas ¿Dónde está mis entradas? Y decís No Sí, todas esas cosas Las he vivido Obvio Sí, y qué bueno Que fue ese estado Inicial Ahí en En Londres De estar como Completamente Conectada Con Con tu vida Con tu profesión Y con Y medio Sin ponerte Trabas Mentales Y que todo Fluya Debe haber sido Alucinante Súper Yo le digo La burbuja ¿Viste? Cuando estás afuera Como que Escuchás cosas Que pasan en tu país Pero no podés Hacer nada Estás en otro lugar O sea que Escuchás cosas Que pasan en ese país Donde estás Pero no sos del lugar Así que Tampoco te importa Entonces es como Es una burbuja Es como lo ideal ¿Viste? Sí, sí, sí Estás como liviana ¿No? Es una vida liviana Te ocupás de vos No tenés a tu familia Alrededor Tampoco Tampoco están tus amigos Que hay que ir a visitar O esto O lo otro Era como Un lugar Este muy especial Que a mí me gustó mucho En el momento Que lo transité Después en un momento Me cansé Y tenía ganas de volver Y por eso estoy acá Pero 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 Fue muy interesante Una etapa de mi vida Que Estuvo muy bueno ¿Y cómo Y cómo es Estar así? Te lo pregunto Desde mi Curiosidad total ¿Viste? ¿Cómo es estar Transitar Esa especie de 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 cresta De la ola De De Del espectáculo De Bueno Uno Ahí en Londres Están Todos los musicales Bueno Hay un prestigio Total En la escena Londinense Estuviste Ahí En En la cima ¿Viste? Protagonizando ¿Cómo ¿Cómo Es la vida Digamos En ese momento Te invitan A reuniones Conocés gente Me imagino Que termina la obra Y te dicen Bueno Estuvo Paul McCartney Reservó Dos entradas Sting Es medio Así En un punto Sí Hubiese Sí Hay que ver Si justamente Paul McCartney Tenía ganas De ir a ver Evita Que es una obra Un poco vieja Sí No No sé Si fueron Ellos Pero yo me acuerdo Que me alucinó Mucho Recibir un mensaje De George Gray Que es El MC O sea El maestro De ceremonia De cabaret De la película Y que tengo todavía No era un autógrafo Es un papel Que donde él No sé si me visitó Al camarín Pero que me escribió Que le había parecido Maravilloso Y qué sé yo Y me firmaba él O Kim Katral Haber venido También A visitarme Al camarín Y hacer un lazo Y después Seguirlo Y No sé yo Yo también soy mucho De como que anulo Un poco Que vino un montón De gente importante Una vez Haciendo Piaf Este Vino el príncipe De España En ese momento Con la Con su mujer Y Y yo Viste Hablé con ellos Y todo Y es como Me vinieron a ver Al camarín Yo ni estaba enterada Que habían venido A ver la obra Y no sé Cómo te puedo explicar Ni me No me daba cuenta Del nivel Viste Como Lo viví Como algo normal Que también Sabiendo Como que es Transitorio Y que Y que pasa Y que Algo como Para guardar Mirá que bueno Que me pasó Todo esto Claro 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 Esa es tu Personalidad loca Pero Ahí Ahí se mueve Todo Digamos Ahí te ve De repente Te ve un tipo Que es un jefe De casting De una miniserie Te ve Un director De cine Te ve No sé Hasta Tipos que manejan Empresas de publicidad Marcas Sí Igual Todo eso que vos me decís Hay una especie De fantasía No sé cómo será En este momento Precisamente Donde Están las plataformas Etcétera Etcétera Pero yo tenía Pero yo tenía Mi representante Allá Y Y él Enviaba gente A ver Y todo Y yo seguí Trabajando un poco Más allá Este Pero Por ejemplo Tema Películas Para Porque pasa un poco Acá Viste Es como que Es Gente que La gente Del teatro musical La gente Del teatro La gente Del cine No son Lugares fáciles De De meterse ¿Entendés? Que vos estés allá Haciendo una obra De teatro musical No significa Que te llamen Para hacer una película O un casting O lo que sea Este O sea Quizás se me hubiese quedado allá Hubiese hecho más carrera Quizás en algún momento Esa oportunidad llegaba Pero Conozco amigos míos Que Trabajaron a la par Y que No pasó nada O sea Con sus carreras No por Entendés Es como Luchar es lo mismo Viste Hay muchísima competencia También Claro Eso también me imaginaba A veces yo He visto de casualidad Casting O de bailarines O de cantantes Para cuestiones así Musicales No de Argentina Pero he visto Cosas así en la tele O en YouTube Y Y es jodidísimo O sea Todos cantan bien Y todos bailan bien Y no te olvides Por ejemplo En mi caso Yo tengo un acento Muy pronunciado Argentino O sea Que no puedo hacer De ninguna inglesa Ni de América Claro Y ya se me abre así El panorama De hecho La segunda obra que hice Se llamaba Boing Boing Que es esa famosa Comedia de Camoletti Que la hicieron allá Y que yo hacía De la azafata italiana Claro No podía hacer otra cosa Y después lo que hice Fue Passion Que era De un libro De una novela Que se llama Fosca De Tarquetti Que es italiana Y por eso Pueda ser Fosca Y después hice Piaf Que era francesa O sea No hice nunca De alguien local Y ahí también Viste Se achican Las situaciones ¿Y qué empezó A pasar En tu cabeza? ¿Qué sentimientos Te recorrían Para empezar A planear Tu regreso? ¿Qué cosa Te iba pasando? Cuando vine A hacer Piaf Acá Me pasó Que me encantó Que tuviera El éxito Que tuvo Y que pudiera O sea Yo de repente Era reconocida En un montón de lados Sin haber estado En la televisión Cuando yo era chica Se decía Que para ser famoso Uno tenía que estar A pasar por la televisión Y ese punto Para mí fue como Wow Qué bueno Hice Piaf Hice una obra de teatro Y gracias a una obra de teatro Me hacen notas En todos lados Empecé a filmar Películas Acá Me empezaron a llamar Hice películas Con Paula Hernández Con Sabrina Fargi El primer corto Después ahí Con Lucía Puenzo Lucía Con Lucía Puenzo Viste O sea Como Este Nada Es como que Se me abrió un camino Y la realidad Es que acá Tengo a mi gente querida También Y es mi lugar Y a mí no es que Me disguste Trabajar afuera Si tengo Trabajo Con gusto Trabajo Afuera Pero si tengo que estar Viviendo Y luchando Afuera Prefiero vivir Y luchar acá Si Está buenísimo Lo que decís Es como Es como que yo Me siento Que quizás La edad De ir afuera Y bancármela Sola Y yendo al casting Y no comer O no tener guito Lo que sea Por estar allá La edad Ya se me pasó Hace mucho De hecho Cuando llegué A Londres Tenía treinta y pico De años Ya no tenía La edad Para Yo pienso Yo me sentí Como que fui Muy afortunada Mientras tuve laburo Y cosas fueron Vinieron Y después Vine acá a hacer Piaf Y después Fui a hacer A Nueva York Fui a hacer Evita otra vez Y ahí Yo ya había Encontrado El amor De mi vida Y tenía ganas De frenar La realidad es esa Tenía ganas De parar Y los últimos Quince días Antes de terminar De Evita Me embaracé Y fue Una etapa Muy hermosa Porque había Hecho todo Lo que quería De mi carrera Había recibido Un premio Claro Es como que Tenías Toda esa cuota De bueno De visitar Otros lugares Ver otras realidades Ya lo cumpliste Lo tenés Recibí premio Afuera Trabajé En los dos lugares Más importantes Del teatro musical En Inglaterra Y en Estados Unidos O sea Si Seguir Una carrera Puedes seguir Pero digo Para mí Ya eso era Como nunca Lo había pensado Que iba a pasar Y la verdad Es que Tenía 38 años Recibimos Con mi pareja Dijimos Podemos probar Y al toque Me quedé embarazada Y fue un viaje Hermoso Lo del embarazo Viste Nos fuimos a Hawái Salí de Evita Y sin hacerme Ningún estudio Nada Nos fuimos Viajamos Fuimos a Todos Nuevo México Visitamos Los Airship Que queríamos Construir uno En Ushuaia Estuvimos visitando Michael Reynolds Fuimos a Hawái Y bueno Y después Cuando llegamos Acá Nos hicimos Los estudios Estaba todo bien Y seguimos Con el embarazo Y nuestras vidas Y nuestros sueños ¿Qué es eso Que mencionaste Que querías hacer En Ushuaia? Que es un tipo De construcción Sí No quería O sea Lo hicimos finalmente Pero era Era un proyecto En ese momento En ese momento Era un proyecto Que nosotros Queríamos hacer Nuestra casa De alguna manera Era más sustentable Y llegó a nuestros oídos Michael Reynolds Que hay un documental Que se llama El guerrero de la basura Cuando lo vimos Nos encantó Nos contactamos con él Y para tener gancho De conocerlo Y de traerlo Dijimos que éramos Del fin del mundo Porque Mariano Torre Mi pareja Es de Ushuaia Sí Y eso a él Enseguida Lo contestó Lo contestó Y le pagamos El pasaje Para venir acá Para hacer una conferencia Hice una conferencia En Ushuaia Fuimos a visitar Distintos terrenos Y empezar a entender Cómo era esta ubicación Esta construcción Porque tenía que estar Direccionada al norte Por un montón De situaciones Es una construcción Autosustentable En inglés Se llama Earthship Y en castellano Nosotros hicimos Una traducción Amena Que se llama Nave tierra Porque tendría que ser Como a nave terrestre ¿No? Pero le pusimos Nave tierra Y nosotros Perdón Dale Seguí Seguí Después te pregunto Yo no paro más Perdóname Dale Dale Seguí Seguí Y entonces Una de las cosas Que me angustiaba De ir a Estados Unidos Era que no iba A poder ser parte De esa construcción Que para mí La ecología Y todas esas cosas Son como re importantes Pero bueno El destino Quiso que yo fuera parte En un momento Se descomprimieron Las cosas Y nos dio la luz Hablamos con el intendente Ushuaia Nos dio un terreno En un lugar Que se llama Bahía Encerrada En cooperación Los dos juntos En conjunto En conjunto Ellos La municipalidad Y en 26 días Y en 26 días Se levantó Lo que ahora Se llama Nave tierra Y está en Ushuaia Y que ahora La verdad La verdad Porque es una construcción Que está hecha Con basura Con neumáticos Que es antisísmica Que colecta Y reutiliza Su propia agua Que tiene energía solar Y eólica Que tiene Puede producir Su propia comida Que tiene Un sistema De masa térmica Que hace Que no necesite Ni calefacción Ni refrigeración Asimismo Se está probando En un lugar De un gran extremo O sea No hay casi sol En Ushuaia Durante el invierno Entonces ahí Pierde muchísima temperatura La nave Pero así Todo Hemos cosechado Tomates Se han Se han plantado Cosas Y bueno Y va y viene Lo que pasa Es que La visitó Muchísima gente Fue visita Mucha gente Pero bueno Falta que realmente Se dé un empujón Y que realmente Este Pueda ser abierta Al público Y que nos den La autorización De que se pueda utilizar Este Como una Construcción alternativa Que ahora también Están sacando En Ushuaia Decretos Y ordenanzas Que dicen Que No decretos No ordenanzas Que 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 permiten Distintos tipos De construcciones ¿No? Este Bueno Nada Ya está Ahora habla vos No pero es genial Y es lo que Uno ve A veces Chusmeando En Instagram O en algún lado Que aparecen En distintos lugares Del mundo Nuevas formas De construir Desde casas Muy pequeñitas Que parecen Una caja De zapatos Que están En el medio Un bosque Toda de madera A casas A casas Hechas De adobe Con unas Paredes Gruesas De materiales Que van Hasta He visto Gente Con impresoras 3D Haciendo ladrillos Como de plástico Con plástico Reciclado Que se había tirado De envases De botellas Lo que fuere Es una Alternativa De un mundo Que ya tenemos Que empezar A asumir El mundo Posterior a la Depredación Del ser humano Sobre la tierra Es la conciencia Es el mundo De la conciencia La era de la conciencia Debería comenzar A funcionar Yo creo que Estaba empezando Este Va lento Yo te digo Desde que tenía El otro día Veía un informe De Fundación Vía Silvestre De sobre Sobre La costanera sur La reserva ecológica Y yo tenía 15 años Un poco Por ahí Cuando era parte De un grupo Que cuidaba La reserva ecológica Que íbamos La limpiábamos Hacíamos visitas Nocturnas Se conocía Las faunas La flora O sea Y tengo 47 Voy a cumplir ahora Entonces digo Muchos años Hace que hay Gente que tiene Conciencia Y gente Que va por la vida Sin pensar En absolutamente Nada De esto De dónde Tira la basura De cuánta basura Genera De qué puede Hacer mejor Para Para no gastar Tanta Tantos Tantos recursos Eso desde Lo individual Ni hablar Desde lo ¿No? Sí Las corporaciones O las fábricas O las cosas Que van Pudriendo todo La idea De ustedes Digamos Inicial Era hacerse Una casa Para vivir Alternativamente Combinar con Buenos Aires O cosas así No teníamos De hecho Terminamos Hace dos años Nos mudamos A nuestra casa En Barracas Que tiene adobe Que tiene Sistema de recolección Y reutilización De agua Que tiene Está preparada Para los paneles Solares Que todavía No pudimos adquirir Pero ya lo haremos Este Que son carísimos ¿No? Y sí La verdad es que Ni ahora me estoy fijando Cuánto cuesta Pero Sobre todo Hicimos una casa Súper Nada Que la verdad es que Casi no necesitamos Ni refrigeración A la En el verano Y casi nada De calefacción En el invierno Está entre medianeras Con lo cual No es que pudimos Hacerla Tal cual La queríamos Pero hicimos Una Algo distinto En el medio De la ciudad Que nos costó Un montón De esfuerzo De cabeza De pelearnos Con los obreros No, pero Así no se hace Sí, se hace así Con la botella Bueno Y de todo Lo ya estructurado De romper estructuras Y Y bueno Desde energéticamente Rompiendo estructuras Elena Ya pasó media hora Del programa Te propongo Escuchar Una canción Y después Nos vamos a meter Un poco En el mundo musical Tuyo Dale Discos Canciones Etcétera Etcétera Dale ¿Qué ponemos? ¿Ponemos algo De lo de Escalandrum? ¿Ponemos algo De otros discos? ¿Qué querés Escuchar? Ah, ¿sabés que? Ni me acuerdo Que habíamos Como seleccionado Pero Sí, ponemos De rock nacional Ah, y tenés Unos temas De rock nacional Que están muy buenos Sí, ponés Justo hoy Cumpleaños Baglieto Ponés Las cosas Tienen movimiento Las cosas Tienen movimiento No sé Si el operador A ver Le vamos a dar Unos segundos Porque tiene Que hacer magia A ver Si entran Las cosas Tienen movimiento No te enseñaré A vivir Y es que Siempre estarán Siempre estarán En mí En mí Qué buen show Se mandaron Era Vos sabés que Era justo antes De irme a Inglaterra Entonces estaba Como súper emocionada Este habrá sido El último tema O el anteúltimo Viste que digo Siempre estarán Siempre estarán En mí Si te ibas ahí A la aventura ¿Y dónde fue? ¿En qué teatro Lo hiciste Este concierto? El Nacional Y con una banda Increíble Cómo suena Qué lindos arreglos Viste ahí Hermoso Javier López de Carril Que hace muchos años Que trabaja conmigo Él hizo los arreglos Este Y Valeria Ambrosio Había Bueno La idea Habíamos puesto Pasto Natural En todo el escenario Teníamos Árbol Un árbol ¿No? De verdad Pero era como Nada Siempre había como Mucha magia En las cosas Que hace Vale Y fue muy Muy lindo La verdad Muy hermoso Y vos tenés Una voz Y una Facilidad Calculo yo Natural Sí Hay una parte Que es natural Y hay otra Que está trabajada ¿No? Pero ya Hay algo que Esa 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 voz De pequeña De chica Sí Descubrí mi voz Escuchando La película Amadeus Y Y Haciendo las coloraturas De las De las Sí Las óperas Que mostraban En la película Ahí descubrí O me descubrió Más que nada Mi tío Primo de mi mamá Italiano Que Que dijo Ojo Porque esta chica Debe ser que Escuchaba que era Muy afinada Muy aguda Era muy aguda Y Pero después Viste con 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 Lo que es Las distintas Los distintos Estilos musicales No es lo mismo Cantar ópera Que cantar Popular Y Y la comida musical Que requería Como De una voz De pecho Más Más amplia Entonces yo Al principio Me costó mucho Pasar de lo lírico A poder Desarrollar eso Y cuando desarrollé Lo otro Perdí lo lírico Y después Me hice mal Por forzar la garganta Entonces Tuvo que estudiar Y ahora O sea Hace muchos años Que recompuse mi voz Y que La domé De alguna manera Pero sí Son años de estudio Y bueno Y de saber Porque es conocer Un instrumento Que está dentro tuyo Que también tiene que ver Con las emociones Y un montón de cosas Y sí Además Por momentos Es una tesitura Muy aguda Donde Por ejemplo La afinación Es crucial Digamos La afinación A mí me pasa También con la trompeta Cuando la trompeta Vas al registro agudo Es donde la gente Sintoniza mejor Por la afinación ¿Verdad? También En lo grave Es más Viste Que se yo Los trombonistas Viste Cuando están ahí abajo Bueno No se sabe tanto Por donde andan ¿No? Pero ahí arriba Es muy botón Todo Sí Siempre igual Puede haber Alguien en el público Que tenga muy buen oído Puede haber Sí Qué peligro Por favor Te propongo Hablar un poco De los trabajos Que hiciste Con Pippi Piazola Y Scalandrum Que es muy interesante Lo que hicieron ahí Es como que unieron Potenciaron Sus fuerzas Y también Además Con un tercer elemento Que aparece Que es el repertorio También Zarpado Tanto lo de Astor Piazola Como lo de María Elena Walsh Sí Fue un encuentro Súper Súper Copado Este Fue un Nos conocí Nos conocíamos Un poco Sobre todo Yo conocí a Martín Pantir Que es parte Sí Después ellos Fueron a A tocar a Berland Cuando yo estaba Haciendo Bebita en Broadway Y los fui a ver Me voló la cabeza Escucharlos Tocar en vivo Piazola Play Piazola Hermoso Verlos Los invité yo Y quedó ahí Como un lazo Y yo Siempre quise abordar El repertorio Piazola O con un bandoneón No me imaginaba Eso Cuando me gustaban Me encantaban Los temas Pero cuando me imaginaba Hacerlo Como ya se había hecho No me entraba El hecho es que Justo en ese verano Que hicimos lo de Nave Tierra Me llamaron Para Actuar En la apertura Del Museo Mar En Mar del Plata Y todos Los músicos De mi banda Estaban haciendo Un musical En Buenos Aires Entonces no podían viajar Y Bueno Les dije que no podía Entonces ellos Dicen Pero Está Escalandrún Tocando ¿No querrías tocar Con Escalandrún? Ellos querían Que yo hiciera El repertorio de Mina Que cosas hay Y Yo les dije Bueno Sí Pero Con ellos Mina No Con ellos Quiero hacer Piazola Y de ahí Se armó Bueno Estaba bien Un poco Piazola Y un poco Mina Pero Fue muy bueno Porque Yo ensayé en Ushuaia Y ellos ensayaron En Buenos Aires Y el día del show Y porque Me mandaron los audios De lo que Terminamos la tonalidad Me mandaron los audios De cómo lo iban a tocar Y yo los escuché Lo practiqué Y fuimos a Al día del show A la prueba de sonido Mamita Y fue muy bueno Porque Cantaba Pájaros perdidos Bueno Vamos a Pájaros perdidos Cantaba Pájaros perdidos Bien 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 Sí ¿Qué hacemos A la bicicleta? Bueno dale Vamos a la bicicleta Y era todo Uno atrás del otro Y no había No había nada Que decir Cada uno Ha hecho su trabajo Eran canciones Súper conocidas Y sonaba Y sonaba ¿Viste? Sonaba Así que después De ese concierto Quedábamos como Enloquecidos Remanija Porque eso Cuando se da Es maravilloso Y no lo pueden perder Digamos Magia No hay mucha explicación Magia Y de ahí Empezamos a tocar Aquí Allá Que se yo Y en un momento Dijimos O nos separamos O tenemos un hijo Y eso fue El primer disco Este Que fue el de 3001 Proyecto Tía Sola Y con eso También viajamos Hicimos Giras internacionales Tocamos en festivales Divino Y bueno Y después también En un momento También dijimos Bueno acá Hacemos algo más Y el manager De ellos Que se llama Gracias Arría Dijo El año que viene Es el aniversario Número Ella cumpliría 90 años Mariana Walsh Claro Claro En febrero Porque no hacemos Esto era para el año pasado Nosotros estábamos en el 2019 A mí me encantó Y hubo ahí como Un par de De semanas O de meses Donde decíamos Que repertorio hacemos Para grandes Para chicos Y decidimos hacer De los dos Entonces Claro En un disco Que salió doble Finalmente ¿No? Un disco para adultos Un disco para niños Y Pero no lo pudimos presentar Porque lo íbamos a presentar En junio del año pasado Y se vino la pandemia Así que Lo presentamos Virtualmente En el Coliseo En noviembre Pero no lo pudimos defender No pudimos tocar Entonces de alguna manera La No sé Las cinco Nominaciones Me sorprenden Gratamente Me encanta Pero no es un repertorio Pero no es un repertorio Nosotros pudimos salir a tocar Claro Vamos a decirle a los oyentes Que tiene un montón De nominaciones Al premio Gardel Es impresionante Sí Están buenas Está bueno Estamos contentos Por el reconocimiento Ya con las nominaciones Es un montón Y bueno Esperamos Estamos así como ansiosos Para poder salir a tocar Hace poco hicimos En el Colón Cuando todavía Estaba abierto Para el homenaje A los 100 años de Piazzolla Y si Tocamos Pudimos tocar Juntos Un poquito Nos quedamos Digo Por favor Chicos Toquemos más Por Dios Bueno Si todo va bien Viste No hay que perder Las esperanzas Este puede ser Un año Que termine bien De una forma Favorable A la humanidad ¿No? Todo parece Ir hacia ese lado De la mano De las vacunas Y de De bueno De cómo se va Desarrollando todo Es decir que Quizás pueden Armar Ya una gira Con estos discos Para fin de año ¿Cómo la ven? Y bueno Ojalá Ojalá Sí, sí, sí Ojalá Se abra todo Y empecemos A poder Laburar fuerte ¿Cómo Grabaron? Digamos Porque es Yo escuché Los discos Tienen Bueno Escalandrum Es un grupo Muy orgánico En el sentido Que tiene muchos Elementos De jazz Entre tantas Otras cosas Hay de repente Improvisaciones Hay arreglos Con los saxos Hay una dinámica Tímbrica Que va cambiando Y sobre eso Aparece tu voz Y me imagino Que quizás Habrán grabado Prácticamente en vivo En un estudio Como se grababa antes En la antigüedad ¿O cómo lo hicieron? Sí Tanto En 3001 En 3001 Grabamos Sí Al mismo tiempo Tuve Tuve la recontra Fortuna Yo estaba en una pecera Los escuchaba Y yo ni siquiera Necesitaba tener auriculares Claro que después Yo como soy bastante Intensa No me quedé Me quedé con algunas De las versiones Originales Y otras No Hay algunas Que digo No, esto no me gusta Y lo vuelvo a grabar Pero en general Se graban en una semana No tardamos mucho más Ellos ponen Ellas ponen la música En dos días Claro Pero Digamos Fueron Juntos Juntos Esa es la idea La idea es Tocar todos juntos Y salvar todo lo que se pueda De eso que hacemos Se tocan dos veces O tres Los temas Y cuando ellos están contentos Musicalmente A veces Coincide Que ellos están contentos Musicalmente Y yo estoy contento Con mi voz Va para adentro Divino Claro Si no por ahí Retocan alguna parte puntual O vos Esa voz Que era de referencia Volvés a grabar Una definitiva No, no Pero yo trato De que no sea de referencia Claro Claro Yo trato de que sea Ya la mandasa No es que marco Yo canto Sí Lo que puedo Lo salvo Y lo que no No Y lo que no Lo vuelvo a grabar Pero digamos que También para A mí me sirve Poder tocarlo con ellos Y cantarlo bien Para que ellos puedan tocar Con polenta Y yo O sea que hay temas Que hasta te digo Por ejemplo No sé Balada para mi muerte No está perfecta Pero te juro Que me bajó Un Un espíritu En el medio Y me llené De tanta emoción Que elegí esa toma Dije Dije no importa No sé Como dale Dale con esa toma Porque era Era como También a veces Es eso Viste Que emoción hay Es importante Para mí Sí Que te parece Claro Porque por ahí Buscas una perfección En algún momento Pero Pero la emotividad Que tuvo otra toma Que por ahí No fue tan perfecta Vale más Que la Que esa perfección Ya digamos Casi Robotizada Si se quiere De que esté todo Pero aparte No hay perfección Y nunca terminás Los discos Los abandonás Viste Como las pinturas Porque de verdad Es como que Aparte cada vez Lo escuchás Lo escuchás Y cada vez que lo escuchás Encontrás algo Este Como Y te volvés loco Y bueno Este efecto Me lo banco Este también Y bueno También está bueno Viste Decir bueno Yo me banco esto Que no lo pude hacer De otra manera En vivo Bueno Me lo banco Y hay cosas Que no No me las banco Pero hay cosas Que sí Estamos entrando Como en el tramo Final del programa Me 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 Bueno Bueno Espero que hagamos La segunda temporada Entrelazados Que es la La serie Disney De la plataforma Disney Plus Que se va a lanzar Ahora Este Espero hacer Trabajos como actriz Tengo ganas Tengo ganas De grabar Tengo ideas De dos Tres discos Que tengo ganas De grabar Ya hace tiempo Tenés más o menos Una idea General De cómo serían Así Repertorio O por dónde irían Si hay algo De folclore Que tengo ganas De grabar Específicamente Con una Una música Y Y bueno El repertorio De alguna de las cosas Que yo hice Que no Que no plasmé En discos A mí no me gusta Contar mucho Igual Te digo Por las dudas Que estés esperando La aposta Este peligro No, no No me gusta Viste Soy muy Soy muy reservada Con mis proyectos Pero digamos Eso Nada Hasta ahí Está todo bien Y Y después también Viendo O sea Hace Estoy viviendo Una nueva realidad Que hace un mes Que mi hijo No toma teta Y eso es como Como un nuevo renacer Viste También es como Los chicos crecen Y cada etapa Que tienen ellos Vos también Tenés una etapa nueva Y Sinceramente Desde que nació Bahía Hasta Hasta ahora Y seguramente Dure todo este año Hice un montón De cosas Pero bueno Hay algo Que es la crianza De los chicos Que tiene Lleva un montón De tiempo Y que me gusta Hacerlo O sea como Me gusta darle Ese tiempo Entonces Eso tiene que seguir Tiene que poder Seguir conviviendo Con el resto Así que todo lo que pueda Convivir con eso Este Giras O O tocar O grabar O hacer Lo que sea Una película Claro Nada Que te Implique Un viaje demasiado largo Alejarte por mucho tiempo Cosas que puedas No Si me alejo O si me tengo que ir Que tiene que sacar Con toda la familia Si es por mucho tiempo Y que se yo Pero Este Nos gusta Esa aventura O sea no está anulado Es decir bueno Este No Nos parece Que es interesante Para los chicos Para nosotros Pero Pero bueno Nada Bien Como con calma También Viste Como Como viendo También como se mueve Este año Y como Como va a ser Viajar Va a ser una pesadilla Si antes Después de las Después de las torres gemelas Fue una pesadilla Después de esto Va a ser otra pesadilla Más Con los PCR O la vacuna Si te puse la vacuna Pero no es la vacuna Que nosotros Queremos Que tengas Para entrar a este país O lo que sea Un infierno Bueno Así que por ahora Ni pienso en los viajes Digo bueno La Argentina Va bien Y la familia Bueno Nos quedan los minutos Finales Elena En general Yo lo que hablo Con mis amigos Invitados Es un poco Porque Creo que a veces La data Que uno Le puede bajar De alguna manera No sé si la palabra Bajar En realidad Pero compartir Con los oyentes A veces Es nutritiva Y generalmente Todos Terminamos Hablando un poco De Influencias Barra Recomendaciones Barra Cosas que te volaron La cabeza De cualquier índole El otro día Hablábamos con Martín Buscaglia Un músico uruguayo Y terminamos Hablando de películas De cualquier cosa ¿Qué cosas te han Influenciado En estos últimos tiempos? Ya sea música Libros Pelis Lo que fuere Bueno no La verdad es que Disfruté muchísimo El poder Estar con mis hijos Y dormirlos A la noche Por ejemplo El tema De la que no hay gira Y no hay teatro Me llenó De leerle cosas A ellos Que tienen que ver Con su edad Sí Hace muy poco Empezamos a ver Monzón La serie Sí Y de repente Mariano siempre miró Porque no sé Tiene una fortaleza Que a la noche Se pone a mirar Y él mira Yo hago así Duermo a los chicos Y me quedo ahí frita No puedo más Pero hace uno Con esto de la teta Que te decía Puede empezar a mirar Un poco más Este Hay una frase Diciendo cosas Que así como medio Me movilizaron Una frase Que te mandan cosas Por Whatsapp Concesos Bueno Que llenan de información Y qué sé yo Pero Hubo una Que era de un Una reflexión De un Cacique De pueblo originario De Norteamérica Que decía Que la pandemia Era muy útil Pero que A cada minuto Tenías que elegir Y era O te caías en el pozo O abrías la puerta Sí Y eso me pareció Súper gráfico Es que sí Total O caes en el pozo O abrís la puerta Y no hay mucha más Opción Dando vuelta Hicimos un streaming El año pasado Muchísimos streamings Hicimos acá En casa Con la ¿Cómo se llama? Con la obra de teatro Que había hecho Mariano Que tenía que estrenar Que se llamaba Fueguino Que tiene que ver Con sus raíces Un unipersonal Yo Con el guitarrista Javier López del Carril Hice Hice cuatro o cinco Presentaciones Y bueno Y eso Con eso Me nutrí También dando clases Que estuvo muy bueno Me volvió a la técnica Me volvió a pensar A hacer contacto Con esto De tener alumnos Y dando clases Particulares Digamos Por Zoom Sí, sí Clases particulares Por Zoom Y me conecté También con el estudio O sea Seguí tomando Nunca dejé De estar en contacto Con mi maestra Pero mi maestra Tiene como una Este Un profesorado Instruye a sus alumnas Para poder dar clases Ser profesoras Entonces Había mucha data Y me involucré En eso En ver cómo Realmente uno puede Dar clases de canto Sin lastimar Con mucha conciencia Este Bueno Poniendo todo lo que yo sé Físicamente Pero poder verbalizarlo Así que ese fue todo Como el camino Súper grosso De la De la pandemia Además de El interno ¿No? Sí Y qué bueno Que pudiste Hacer cosas Digamos En estas charlas Que yo mantengo Con la Con la gente A veces Hay algunos Que los ha anulado O que los angustió Tanto La incertidumbre Y ver tanta enfermedad Alrededor Y Que no pudieron hacer nada Y otros que han Podido Inventar Reinventarse Bueno Como vos decís Hacer streaming Cosas Estar en movimiento Que está buenísimo Sí Es eso Viste O te quedás en el pozo O abrís la puerta Y para mí Nunca Nunca fue como Más allá de Bueno Por supuesto La gravedad De 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 las muertes De las enfermedades Pero Nunca fue como Una cosa Bueno Ahora tenemos Que afrontar esto Que viene Bueno Esta es la experiencia Que tenemos que vivir En este momento Y que creo que En el estar Adentro de casa Y a muchas personas Les Les Abrió una conciencia Distinta Creo que Mucha gente Que Todos pusimos El freno de mano De nuestras vidas Y nos sentamos Un poco A pensar Empezamos a tener Tiempo de pensar Hubo quien se separó Sí ¿No? Pero eso también Es sano No es que Uy qué gracia Se separó Y no Debe ser que Que no Claro Que tenía Que suceder Hubo contactos Quizás Más contacto Con la familia Aunque no nos podíamos ver Pero quizás Estábamos más presentes Por el hecho Por el hecho de estar En casa Con la misma familia Con la que convivíamos Yo Le 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 saco La mitad Del vaso Del vaso Lleno ¿No? Trato de ver Ese lugar Este Porque De las cosas negativas La lista La hacen otros También Elena Qué gusto Haber podido hablar Con vos Que nunca lo hicimos Me parece Qué bueno Conocerte un poco El otro día Estuve en un evento Que estuviste vos Una grabación Para el Teatro Coliseo Y a mí me tocó En un turno Y sabía que ibas a estar Pero venías mucho más tarde En una Cosa de los italianos Que cante el himno italiano Sí 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 A mí me tocó Tocar la trompeta Con un par de músicos Pero no nos pudimos cruzar Ah Vos lo hiciste Ah Vos grabaste la mañana Y yo grabé Ahí al mediodía A la tarde Ah Mirá No sabía que estabas ahí Sí Estuvo Fue interesante La experiencia Sí Fue interesante Elena Muchas gracias Por tu tiempo Ahí te sigo En Instagram Todas tus cosas Así que bueno Y gracias a los oyentes También de aquí De La Hora Líquida Que siguen el programa Semana a Semana Muchas gracias Por la charla Y yo me voy despidiendo De todos Hasta la semana que viene A las 8 de la noche Gracias Elena Chao Un beso grande Chao 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 Guiles pide invitados La Hora Líquida De 2021 En 93.7 Nacional Rock La Hora Líquida